México, Notimex. Un estrepitoso despertar tuvieron esta mañana vecinos de la Colonia Olímpica Radio Segunda Sección, en el municipio de Neocalpan de Juárez, Estado de México, al registrarse un deslave de piedras y lodo de un cerro que cayeron sobre una casa y un vehículo. Al lugar llegaron soldados, policías estatales, bomberos de Neocalpan y personal de protección civil mexiquenses que acordonaron la zona, y recomendaron a los vecinos desocupar las viviendas hasta verificar que no existan riesgos de nuevos desgajamientos de tierra. El derrumbe, señalaron los vecinos, ocurrió esta mañana alrededor de las cinco horas, cuando se desprendió parte de un cerro sin que se reporten personas lesionadas. El ruido que provocaron las rocas, y tierra al caer despertó alarmados a los habitantes, quienes al salir a la calle observaron los daños a una casa ubicada en la esquina de calle 4 y Estrella, y a un autodoc de Stratus que fue sepultado por el talud. En el lugar, personal del ejército y de protección civil local que atiende la emergencia estimaron que se trata de más de 300 metros cúbicos de tierra, y piedras que se deslizaron de una barranca, y sepultaron un automóvil y afectaron la vivienda, además de dejar restos de lodo y piedras en toda la calle. El centro de control, comando, comunicaciones y cómputo de Neocalpan de Juárez C4 reportó en su cuenta de Twitter arroba C4NAUC, personal de protección civil, policía municipal, estatal y el ejército mexicano Almohadilla Sedén atienden desgajamiento de cerro en la col. Olímpica Radio II. Sección. No se reportan personas lesionadas. Se evalúa la necesidad de evacuar a vecinos. Almohadilla Emergencias Naucalpan 53.712.250.911. Socorristas de la Cruz Roja y soldados del Plan DN-13 de auxilio a la población civil en casos de desastre evalúan la situación, a fin de establecer si es seguro que los vecinos de la Colonia Olímpica Radio II. Sección regresen a sus casas y si pueden pernoctar en los inmuebles, por lo que la zona permanece coordenada. ¡Suscríbete al canal!